No queremos más enfrentamientos, lo que queremos es paz y justicia. Con el mismo respeto que hemos hablado siempre, solicito, ante esta gran Asamblea, públicamente, al Secretario General de la ONU, podamos nombrar de común acuerdo al nuevo comisionado o comisionada de la CICIG para poder realizar los traslados de las capacidades técnicas a las instancias correspondientes. La CICIG tuvo luces y sombras, y como Estado soberano decidimos no solicitar la sexta prórroga considerando que después de más de una década ha sido tiempo suficiente para cumplir su mandato. Paralelamente, solicitamos a la Secretaría General de las Naciones Unidas que iniciara con la transferencia de capacidades a las instituciones que deben velar por la justicia en Guatemala tal como lo establece el mandato. Las razones por las cuales se ha decidido no prorrogar el mandato de la CICIG. Primero, porque violó la Constitución Política de la República, nuestras leyes y el acuerdo mismo de su creación, extendiéndose en su mandato, manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Segundo, porque el comisionado Velázquez se entrometió en asuntos internos del país, politizando la justicia y judicializando la política, abusos que han polarizado a la sociedad guatemalteca y han creado una atmósfera de inestabilidad que llega a vulnerar la seguridad nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.